La justicia ordenó la realización de numerosos allanamientos consecutivos para dar con los autores de diversos robos que se produjeron durante los denominados cortejos fúnebres-tumberos, modalidad que viene ocurriendo en la provincia desde hace un tiempo. Esto ha sido una medida llevada a cabo por el Departamento de Inteligencia Criminal en el marco de dos investigaciones que le encomendé como fiscal de turno en el momento que ocurrieron los hechos del fallecimiento de una persona de apellido Ledesma y después la de otra persona de apellido Alessandro que en la despedida de los cortejos fúnebres utilizaron distintas armas que fueron exhibidas, los disparos que se hacían por personas a modo de despedida de estos sujetos. Se iniciaron investigaciones de oficio por parte de la Fiscalía y se le encomendó esa tarea al Departamento de Inteligencia Criminal. Se requirió al señor juez de instrucción, doctor Víctor Manuel Pérez, las órdenes de allanamiento con habilitación de días y horas porque eran numerosos allanamientos y además en lugares de difícil acceso y de mucho riesgo para el personal policial y se logró llevar con éxito estos secuestros que se han secuestrado armas, muchas municiones de calibre 9 milímetros en especial. ¿Hay personas detenidas? Hay cuatro personas detenidas, dos en cada una de las causas. En la causa de Ledesma está un señor Galván llamado El Bordo Iván y el padre y en la causa de Alessandro también hay dos personas detenidas, ya han prestado declaración también, es decir que en estas dos causas tenemos cuatro personas detenidas y todos estos secuestros.